¡Vamos! 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 Ellos equivocan lo mismo que yo a veces lo estoy, lo que me hace yo. ¡Vamos a ayudar, a, b, a, 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 a! ¡Vamos a llevar, a, b, a, 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 a! Ellos equivocan lo mismo que yo. Pero juntos vamos a hacer lo mejor. Otras veces sin motivo ni razón se les olvidan poner el lindulón. Con el pastelón que deben continuar sin avisar Que se suben a la acera al aparcar Menos manten y hacen caso cuando el toque les doy Para ser mejor mañana empieza hoy Vamos a ayudar, a, pa, pa, a, a Vamos a ayudar, a, pa, pa, a, a Enfecciones en mi boca lo mismo que yo Ya de frente estoy un toque de atención Vamos a ayudar, a, pa, pa, a, a Vamos a ayudar, a, pa, pa, a, a Ellos se equivocan lo mismo que yo Pero juntos vamos a hacer lo mejor Yo no soy un niño, pero no soy dos dos Si hay una fe de tres, los pagamos todos Fue una tarde que mi madre cruzada, despistada Retiré en el brazo, la edad va a brillar Pero no hice tan fuerte que se dio la colada Lo siento, mami, solo quiero robar Vamos a ayudar, a, pa, 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 a, a Vamos a ayudar, a, pa, 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 a Ellos se equivocan lo mismo que yo Ya de frente estoy un toque de atención Vamos a ayudar, a, pa, 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 a, a Vamos a ayudar, a, pa, pa, a Ellos se equivocan lo mismo que yo Pero juntos vamos a hacer lo mejor Ellos se equivocan lo mismo que yo Pero juntos vamos a hacer lo mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!